¿Qué tal amigos? Bueno, estamos listos ahí jóvenes ¡Oh! Ariel, pronto, si es como se va ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelerante! ¡Oh! 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 ¡Qué maldito! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Denien diputados! ¡Cuánto que hemos utilizado! ¡Y ahora hacemos parte del esporte! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Muy grande! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Excelente! ¡Bien! 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 ¡Qué maldito! ¡Qué estilo hay! ¡Qué son esas técnicas señores! ¡Pio Carlos! ¡Bien! 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 ¡Oh, Pegardo! ¡Qué manera de iniciar y vamos a ver quién tanto es! ¡No más! ¡Oh! ¡Usted es mi parecibidor! ¡Qué bárbaro! ¡Un gran orgullo, Tureño! ¡Qué bárbaro, Sebastián! ¡Muchísimo talento! ¡Tanto suco! ¡Oh, qué bárbaro! ¡A ver, este es el primer balcante! ¡Bernardo! ¡Bien! 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 ¡Qué bárbaros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yaót然! ¡Vamos, oh! ¡Me definitely Lee! ¿Cómo estamos los señores? ¡Vamos! ¡Miepan! Pequeña ríva arriba ¡360 al pie bárbarooso! ¡360 a 20! ¡Dicenato! ¡Acriban arriba! ¡760 que sepa! ¡No ha terminado celaria truques 180 al party Y ya, Fibon, 360, que va a dar a lo que es Dino. Con el nombre, Havka. Con Fegi, Fibon, 180, Fegi. Buenísima onda, y 7, y 9, empezó su nota, 360, Disaster, Fegi, Furka. Con Fegi y Willy, sopa la onda, no me querés esperar. Fibon, 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 180. Están en el baño, Fegi y Willy, una de excelente. Vamos a ver, Puerta de Aignau, somos el de Fandex, el gozo de los cielos, que nos tiene. El win, de excelente. Vamos a ver, sí, la de 60, ahí viene, ejecutado, adiós. ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós, ahí viene! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, empezó de muy buena manera. ¡Vamos a ver! Vamos, con todo el rey, Fibon 180, con el rey Obertura el primer, excelente Y vamos, se recibe con toda la felicidad Fibon, 360, Fibon Fibon, 9, excelente 3, 2, 1, tiempo Fibon, Fibon, Fibon Fibon, Fibon Que manera de empezar, Fibon Vamos a ver Fibon 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 Que manera de volar Fibon 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 Vamos, Animo Fibon 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 El equipo se recupera la nota señores, está en su mapeazo. Aspectivo al palo Alenri. Muy bien. Es que le faltaba. Lo que no hay. Por qué no hay Mauriza. Vamos, vamos a ver. 2-20 al palo Alenri. Excelente, muy chau, ese chuta, ¿verdad? Difícil entenderlo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Voy! Este es el Lorex de Compe, para que lo conozcan, ya que nadie lo conoce. Lo presento, Lorex de Compe, no cabezas vistas de Los Ángeles. Gracias por la especialidad de Alexis, de Don Carlitos Modelo Sánchez. Bueno, la verdad es que a seguir adelante aquí con el deporte, que sigan poniéndole, la verdad. Yo sé que aquí en Latinoamérica hay mucho apoyo de parte de las marcas, empresas, pero igual yo siento que eso más bien debe ser como un impulsador para ustedes, para seguir más adelante, meterle ganas y entre más que sea, que sea mejor para acá uno. Y muchas gracias a Amor, a Alexis, a Herminio. Y ya con últimas palabras, quería agradecer a todos y por el After Party. Muchas gracias. Te lo usai. Te lo usai. Vamos a dar la premiación de la categoría avanzados, y para esto voy a amar a un gran amigo, al parcero, parte de la tienda, del crew, de la familia. No, 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 no. es parte de la familia que a veces anda de arrugado igual que uno pero el don carlos verse por favor muchísimas gracias un honor tener a de calle el tercer lugar es para josé uriza y gracias a highlife mi amigo gobo reconocimiento ahí por el triunfo la final exacto eso está para afinar bien ahí que sepan y que por los que tienen la duda porque ya saben ahí ya la vamos a aclarar la competencia tuvieron finalistas y en la final fue de cero a lo que terminó en la final lo que hizo lo que valió en el resultado este fue en la final las dos rondas así que para que lo tengan claro y por si alguno no sabía perdieron ya bueno entonces sigue un amigo de costa rico este premio va directo de pelón lorenzo mesa no 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 Para alguien que se recuó bastante y montó muy, muy sólido, Neanderson. ¡Dios, perro! El haber venido, sumó puntos también. ¿Sabes? Primero los premios y no van a venir. Papi, saquen los premios para voto. ¡Suscríbete al canal!